El antiguo cuartel militar de Ciudad Jiménez Jiménez Chihuahua, Huellas de Historia y Tragedia en el Abandono. A principios del siglo XX, en 1905, un hombre llamado Charles Chi, originario de Hoi Pong en la provincia de Guangdong, China, arribó a Ciudad Jiménez con un sueño y una valija llena de seda. Instaló un modesto local donde ofrecía servicios de planchaduría y vendía ropa de seda importada de su país de origen, destinada principalmente para damas de la localidad. Sin embargo, el destino tenía reservado para Chi algo más que el comercio de prendas. Durante las noches, el pequeño local se transformaba en un lugar clandestino donde se llevaban a cabo juegos de mesa y apuestas, actividades que en poco tiempo le brindaron ganancias significativas. Con ese dinero, Charles Chi pudo adquirir un extenso terreno cercano a la estación de ferrocarril, donde estableció un innovador restaurante que fusionaba la comida mexicana y china. La mezcla de sabores cautivó a la población local y le otorgó una notable popularidad al establecimiento. La astucia y el emprendimiento de Charles Chi lo llevaron a acumular una considerable fortuna, lo que le permitió construir un elegante hotel, al que llamó New York, ubicado en el barrio de la estación. En su época, este hotel se convirtió en el mejor de la región, atrayendo a numerosos viajeros, entre ellos, oficiales y soldados de los ejércitos involucrados en los conflictos de la Revolución Mexicana. La sombra de la revolución. Sin embargo, la prosperidad de Charles Chi se vería truncada por la violencia y los cambios políticos que marcaron a México en aquella época convulsa. En 1912, su hotel fue incautado y convertido en cuartel del ejército federal, y Chi se vio obligado a enfrentar tiempos difíciles. El 26 de febrero de 1916, su destino se entrelazó trágicamente con el líder revolucionario Francisco Villa. Debido a sus apuros económicos, Chi no pudo pagar una cuota de 50 mil pesos que Villa le había exigido, esto desencadenó la ira del revolucionario, y Baudelio Uribe, uno de los hombres de Villa, acabó con la vida de Charles Chi en la estación de ferrocarril. Como una macabra ironía, el cuerpo del empresario chino fue sepultado en el corral de su propio hotel, lugar que alguna vez fue símbolo de su éxito y riqueza. El terror sin límites. Pero la tragedia no se detendría ahí. Solo meses después, el 14 de diciembre de 1916, el mismo Francisco Villa ordenó otro acto atroz, esta vez dirigido contra una anciana indefensa. La señora Celsa Caballero, de 71 años, fue víctima de la despiadada violencia de Villa por negarse a entregar a su hija, María Trinidad Chávez. Villa ordenó que la señora Celsa fuera quemada viva. La mujer fue encerrada en una de las habitaciones del antiguo hotel, que en ese momento estaba lleno de pacas de forraje. Sin compasión alguna, los hombres de Villa regaron gasolina, prendieron fuego y condenaron a la anciana a una muerte espantosa. Su grito de angustia quedó marcado en la memoria colectiva de Ciudad Jiménez. Un legado de dolor y memoria. Hoy en día, el antiguo cuartel militar de Ciudad Jiménez es más que una construcción histórica, es un lugar donde se entrelazan las huellas de un pasado de prosperidad y tragedia, de sueños truncados y violencia desmedida. Las paredes de este edificio guardan la memoria de aquellos que vivieron momentos de esplendor y también de sufrimiento extremo. Ciudad Jiménez es una ciudad que ha atravesado por etapas de luces y sombras, y el antiguo cuartel militar es una pieza clave para entender su complejo pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!